Las vías son un importante motor de desarrollo para el país. Gracias a ellas, la economía y las condiciones de vida de las comunidades mejoran al dinamizar el tránsito de personas y mercancías. Con el propósito de mejorar las condiciones generales de la vía entre Soacha y Cibaté y en beneficiar a más de un millón de habitantes de estos municipios, la concesionaria Vía 40 Express inicia las obras de la Unidad Funcional 8, sector comprendido entre el viaducto El Muña en Cibaté y el puente de la despensa en Soacha. Los trabajos incluyen el mantenimiento y la rehabilitación de la vía existente, la construcción de una intersección a desnivel en el cruce a Cibaté, un kilómetro de tercer carril en ambos sentidos de la vía en el mismo municipio, así como la construcción de ciclorrutas, senderos y puentes peatonales. Para hacer realidad este importante proyecto, es necesario efectuar algunos cierres de carril que generan algunos cambios en la movilidad. Para mitigar estos cambios y para que las obras se ejecuten con seguridad, es muy importante que todos pongamos de nuestra parte, respetando los límites de velocidad, acatando las indicaciones de los controladores del tráfico y atendiendo a la señalización que se encuentra en las zonas de obra. Durante el día se tienen dos tipos de cierre. El primero consiste en el cierre de carril derecho de la vía. Al mismo tiempo se mantienen habilitados el carril central y el externo para permitir la movilidad. El segundo consiste en el cierre del carril central y quedan habilitados los dos carriles exteriores para el tránsito. Y en la noche también se pueden presentar dos tipos de cierre. El primero consiste en el cierre en los carriles interiores y exteriores y se mantiene habilitado un carril para el tránsito. Y el segundo consiste en el cierre de los tres carriles de una calzada y en la otra calzada se cierra el carril central y se habilitan los carriles laterales para la circulación de los vehículos en ambos sentidos de la vía. Hay que tener en cuenta que el horario de los trabajos nocturnos se tiene estimado desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Somos conscientes que estas obras generan cambios en la movilidad. Por esta razón es importante que planeemos bien nuestros desplazamientos calculando los tiempos de recorrido para que podamos adaptarnos a estos cambios temporales en nuestra rutina. El mejoramiento de la unidad funcional 8 traerá ventajas para la comunidad y los usuarios como son La contratación de mano de obra y servicios de la región que generará empleo y activará las economías locales La valorización de los predios aledaños al corredor vial Los usuarios y vecinos podrán disfrutar de desplazamientos más ágiles y la carretera recibirá mantenimiento permanente, lo que mejorará los niveles de seguridad. En conclusión, la vía Bogotá-Girardot se convertirá en un motor para el desarrollo del país y de las comunidades vecinas. Estamos en construcción. Planea tus recorridos. Recuerda que el límite de velocidad permitido en las zonas de obra es de 30 kilómetros por hora. Muchas gracias por tu colaboración.